aquí aquí ven tanto tío astacio tratando de localizar a mario lama está en eso todavía está en el lado mira está héctor hablando con fernando tatis padre está contestando y tenemos fernando tatis padre miren como este programa de muchas informaciones rápidas vamos a ver deberíamos tener como algo que en breve mario lama fernando tatis nos espera en la otra línea telefónica si no sé no sé dios de qué hablamos de la situación del moscoso cuello hay una situación en el moscoso cuello de una supuesta huelga por la destitución del director para que tú nos informe algo sobre qué es lo que pasa bueno en el moscoso cuello es un hospital muy importante donde a nuestra llegada en agosto del dos mil veinte encontramos muchas situaciones que ponen en vulnerabilidad el buen funcionamiento del hospital en agosto del dos mil veinte la deuda superaba unos cuatrocientos millones de pesos y estamos trabajando para poder eficientizar el hospital realmente es que esa es la situación tuvimos un director interino el doctor camilo pero aparentemente al no ser de la del hospital hubo un poco de resistencia se están depurando las nóminas una nómina interna bastante abultada que se necesita revisión y transparentarla para poder hacer posible la buena gestión hospitalaria doctor 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 dos preguntas breves dos preguntas breves a fernando dos preguntas breves doctor doctor carlos vargas doctor doctor le ha tomado le ha tomado le ha tomado dos años a ustedes revisar la nómina abultada es una buena y además de eso y además de eso doctor un hombre como usted colegiado que respeta la institucionalidad porque esa agresión al colegio médico dominicano doctor mario lama delante doctor mario escuchó escuchó doctor yo no escucho porque estoy en el teléfono y no estoy con una televisión al lado pero permítame que yo le repito yo le repito yo le repito la pregunta doctor doctor yo le decía ahí se está desconectado que después de dos años que usted se ha dado cuenta que la que había una nómina abultada en ese hospital y los segundos y los segundos y los segundos es doctor espera que usted responde un hombre como usted colegiado porque la desconsideración con el colegio médico dominicano y esa marcha que lo único que buscaba era la reivindicación de los hospitales en el país usted también el ligando a rojo con habichuela usted estamos que usted me está preguntando del moscoso y me habla luego de la marcha una gana diferente con relación a la nómina interna que está muy abultada se está trabajando esa nómina la encontramos la estamos limpiando la estamos depurando e indudablemente eso genera situaciones de malestar a mucha gente que entiende que debe permanecer la otra parte del colegio médico dominicano tiene todo el derecho de solicitar en contradicción con el colegio médico pero por ahí viene la calma calma doctor cuando se nombra el director del del moscoso pues pregunta puntual hoy hoy se nombra la nueva persona que va a dirigir el hospital moscoso pues eso muchas gracias doctor lama vamos a hacer una transición por favor gracias